¿Saben que me acordé de una canción? El amor es una magia Calla, niña No, no, no.. Uy, no.. Tu, tu estás con un problema mal Esperate, que me ha dicho esta niña que va a venir La resinita Eh, la Katni, esa Pero no se habia ido Eso, eso No puedo terminar mi canción Estoy triste Ay no Sí, creo Quitando que lo último que recuerdo es No recuerdo nada ¿Sí? Vale, vale, vale Ok, ok, ok No recuerdo de nada No queremos pasar vergüenza Sube a todos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Eh... ¿Eh? ¿Dónde lo sacamos? Eh... ¿Dónde? El de... El de... No, yo tengo mi coche Es verdad, aquí al lado hay uno ¿Es tirando por ahí? ¿Sí, no? Sí, tirando por ahí Sí, sí, sí Bueno, ahora vuelvo Oye, muchas gracias No sé lo que habrá pasado Pero veréis el kiosk Vamos, ahí te habló Antonio Ok, eso está bien Álgale en tus brazos Cero Estás maleducado Igual vamos a esperar Vamos a esperar a esta mujer, ¿sí? Vale, querida Pero... Es que ya te vale 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.